Estamos de regreso, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Se Dice Por Ahí, el programa de la defensoría de las audiencias de Canal 22. Y saludo con muchísimo gusto también a mi querida colega y amiga Mercedes Olivares. Gracias nuevamente por acompañarme en esta aventura. Maestro, gracias a usted y nuevamente con esta maravillosa audiencia de este maravilloso canal. Damos la más cordial bienvenida a nuestras audiencias. Efectivamente, este espacio es suyo y busca aportar elementos para que usted conozca sus derechos como audiencia y los ejerza. Por ello, le invitamos a que nos comparta sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas o lo que quiera decirnos sobre la programación del Canal 22 con el fin de construir una mejor televisión pública. Y bien, se dice por ahí que la inteligencia artificial pone a prueba la ética de los medios de comunicación, ya que con esta herramienta se pueden producir con la mínima intervención humana todo tipo de contenidos como artículos periodísticos, imágenes, videos, en fin. Emil Bell, una destacada periodista del diario The Guardian, directora del Centro TOE para el Periodismo Digital en la Escuela de Periodismo de Colombia, afirma que tecnologías de inteligencia artificial como el chat GPT no tienen ningún compromiso con la verdad. Así lo dice. Agrega que una plataforma como esas es un regalo para aquellos que se beneficien de la desinformación, por lo que se necesita regular cuanto antes su uso. La Fundación Gabo dice que la adopción de inteligencia artificial en las salas de redacción periodística o en estrategias de monetización de medios, ya sean en procesos de reportería, producción o distribución de contenidos, requiere por ello de formación, recursos y un debate ético. Y reitera que, por lo tanto, la adopción de mecanismos de autorregulación ética no deberían ser pasados por alto. La inteligencia artificial es un tema muy importante en la agenda internacional por su repercusión en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana. Ante las voces que han hablado de los riesgos, pero también de los beneficios de la inteligencia artificial, el pasado mes de junio, la Unión Europea dio un paso importante hacia el establecimiento de normas, las primeras del mundo, sobre cómo pueden utilizar las empresas la inteligencia artificial. Y ante todo este panorama, ¿qué están haciendo las y los periodistas y los medios de comunicación en América Latina y en México? ¿Qué deberíamos hacer los medios públicos como Canal 22 y las Defensorías de las Audiencias? Para tener algunas respuestas, hoy nos contactamos hasta Bogotá, Colombia, con uno de los más destacados investigadores de la comunicación, el doctor Omar Rincón, investigador y profesor de comunicación y periodismo de la Universidad de los Andes y director del Centro de Competencia en Comunicación para América Latina de la Fundación EBER. Doctor Rincón, sea usted bienvenido. ¡Qué lujo y qué gusto! Y si me permite, pues nos vamos a ir al grano con la primera pregunta que le tenemos aquí este día. ¿De qué manera impacta e impactará la inteligencia artificial en el periodismo y los medios públicos en la región, doctor Omar Rincón? Uf, pues yo soy Jurassic Park, no sé qué decir de la inteligencia artificial. Yo no creo que sea tan mala, no creo que sea tan perversa como todo el mundo dice. Los medios públicos tienen excelentes contenidos que no pueden ser producidos por realidad virtual. O sea, que si los medios públicos se concentran en la producción de contenidos y formatos y estéticas propias, creo que no se va a ver tan afectado. Se va a ver afectado en cosas como el proceso, o sea, por ejemplo, investigación, va a ser mucho más rápido, poder establecer como rápidamente algo para saber acerca de un tema. Y también va a ser, digamos que es más grave para el periodismo que para los medios públicos, porque el periodismo, si un periodista no es capaz de decir algo más inteligente que lo que está en el Internet y que una inteligencia artificial puede recuperar, pues casi que no tiene sentido el periodismo. Yo creo que el periodismo de noticias sí estaría fatal, porque todo está en la red y uno puede poner un clon mío virtual, artificial, y puede decir lo mismo que dice un periodista hoy en día. Yo creo que lo ideal de la televisión pública siempre ha sido, los medios públicos han sido, primero, parecerse a su territorio, a la cultura al propio. Eso no lo hace la inteligencia artificial, porque tienes una información más global. Segundo, tener contenidos diferenciales de inclusión de minorías, eso tampoco lo hace el Internet, también como lo creen. Y tercero, el humanismo, que le metamos a ese sujeto humano del Canal 22, que es distinto al canal de Chihuahua o al canal de otra parte, que le metan esa localidad y ese territorio local, y ese humanismo de cada uno, creo que en ese sentido los medios públicos podrán estar muy preparados para aguantar. Si somos robots informativos o clones de los gobiernos, pues de pronto nos pueden reemplazar por eso. Doctor Omar Rincón, un saludo hasta la bella Bogotá. ¿Qué deberíamos estar haciendo los medios públicos desde el punto de vista ético y autorregulatorio? Se lo pregunto porque finalmente también en los medios públicos se hace mucho periodismo, y mucho periodismo que también tiene diferentes niveles de calidad. Pues yo creo que yo, por ejemplo, tengo un pensamiento que es muy único, y yo creo que los medios públicos no deberán tener información. O sea, me parece que la información es lo que más les gusta a los gobernadores, a los presidentes, pero técnicamente no competimos. O sea, la información que mandamos por un canal público normalmente es de bajo rating, porque normalmente está orientada por el gobierno de turno. Y además es una programación muy costosa. O sea, hacer un noticiero de televisión es muy costoso. Se requieren 30, 40 personas todos los días. Esa es información desechable. Yo creo que los medios públicos deberíamos dedicarnos a lo que fue el origen de esos medios, y era como representar la diversidad que habitamos, parecernos al territorio que estamos haciendo. Haciendo, somos buenísimos haciendo documentales, reportajes, periodismo de análisis, intentando ficción, por ejemplo, que hacemos muy poca ficción, directos desde las comunidades y los territorios. Creo que ahí somos más útiles, porque para la información, entre las casas de gobierno y Google y Facebook, nos tienen totalmente informados. Yo creo que los medios públicos deberíamos volver a recuperar esa esencia de ser el lugar donde nos encontramos todos, donde todos tenemos derecho a la pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora va la pregunta que conecta directamente con las queridas audiencias del Canal 22. ¿Cuál cree usted que tendrían que ser sus exigencias y sus preocupaciones como audiencias de un medio público de esta naturaleza, doctor? Y ante el uso justo de la inteligencia artificial, porque también se usa en las producciones en general, se usa ahora para incluso hasta hacer arte. Sí, yo creo que cuando hablamos de audiencias, pues ahí tenemos un problema, y es que los derechos de las audiencias se regulan para canales como el Canal 22, o inclusive Televisa Teba Azteca, pero no se regula para plataformas digitales como Netflix, sino no se regula para plataformas de Internet como Google o Facebook. Entonces yo creo que se le ponen unas reglas a los medios nacionales, locales y regionales que no debería ser. Yo creo que las audiencias deban tener como tres o cuatro opciones de verdad. Uno, si no le gusta algo, no lo vea. Simple y llanamente, apague el televisor, cambie, vaya a la radio, escuche una rola, lo que quiera. Esa es la primera. La segunda, el televidente le exige a Canal 22, por ejemplo, que entre en su espacio de relajación y entretenimiento. Entonces lo que exige es que tenga un momento emocional adecuado, divertido, que se encuentre con eso, un derecho al entretenimiento. Y la tercera cosa que yo creo que un televidente le podría exigir a un canal como el Canal 22, es que incluyan mucho más cosas de lo popular, porque pareciera que lo popular se lo dejamos a la televisión privada, y los medios públicos como el Canal 22 se encargan de lo culturoso, que no está mal, pero eso no debería ser el mainstreaming de la televisión pública, debería ser como una combinación de las diversas minorías. En el Canal Público como 22 debería haber espacios para la élite intelectual, pero también para el pueblo que cocina, para el pueblo que baila, para el pueblo que suena, y debería haber para los jóvenes y para los diversos sexuales, o sea, los medios públicos implican que tenga una amplitud de mucho más grande que la que tiene la televisión privada. La televisión privada es uno que tiene como espectáculo en directo, y telenovelas, y fútbol, y no tiene nada más, no tiene casi ni televisión infantil, ni juvenil, ni para adultos mayores. Entonces, yo creo que la televisión pública tiene una responsabilidad de incluir aquello que la televisión privada no tiene. Oiga, doctor, y cuando la televisión pública utiliza la inteligencia artificial, ¿qué debe de exigir la audiencia? La audiencia, lo que uno preferiría decir es que un medio privado, o sea, que te vayas, teca o televisa, me mientan, es normal. Que me quieran manipular por rating y decirme que yo voy a tener un programa divino porque yo tenga rating para venderme detergentes y jabones, está normal. Lo que uno le tendría que pedir a la televisión pública es que se comporte con uno, con un pacto de verosimilitud, de que me respeta como ciudadano, de que no me toma como consumidor, sino me toma como ciudadano, y en ese tomarme como ciudadano me respeta, que yo le debo creer, yo no quiero dedicarme a hacerle fact-checking a la televisión pública. Yo no necesito hacerle cuestionamientos a eso, sino que quiero creerle, porque es un pacto de lo público, lo público está basado en un pacto de verdad y verosimilitud. Bueno, debemos de reconocer, querido doctor Omar Rincón, que Canal 22 no tiene solo programas de alta cultura, sino también hay de cultura popular. Se ha impulsado mucho, por ejemplo, a las lenguas indígenas aquí en nuestro país, a las creaciones artísticas, una gran producción en ese terreno que ha tenido cabida aquí en Canal 22. Tú escribiste un libro que es maravilloso, que por cierto vamos a recomendar, también en este programa les diremos cómo a nuestras audiencias, que se llama Televisión Cool, y ahí hablas de los desafíos y propuestas muy interesantes para la televisión pública, pero en este programa de las Defensorías de las Audiencias, y para ir cerrando esta entrevista, nos gustaría saber cómo te imaginas a un defensor o defensora de las audiencias cool. Pues yo lo que creo es que el defensor del televidente cool intenta no hacer lo que hace clásicamente, que es un mediador entre el televidente y los realizadores y productores, porque eso es el origen de esto, sino yo creo que el defensor del televidente cool debe ser alguien que indique cómo pensar el mundo audiovisual, el mundo de las plataformas, el mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial, de todo, es como un tastemaker, es alguien que degusta, como quien hace una culinaria, le dice, mire, frente a la inteligencia artificial, ¿usted se puede preocupar? De pronto no, pero se puede preocupar en esta cosa, piense que si está todo muy, muy, muy listo, eso parece mentira, porque en todo lo que hay en Google y en Internet, no todo es verdad. Segundo, frente a eso, pues chévere, crea sin un clon usted mismo, juegue, a ver, entre a jugar, ¿qué pasaría? Usted le pone una nariz, se pone una cosa, a ver qué le pasa, y diviértase con eso, boicoteela un poquitico desde el humor, de ese tipo de cosas, como que el defensor del televidente debe hacer alguien que le diga a las audiencias qué experiencias se goza con un noticiero, qué experiencias se goza con un documental, lo que acabas de hablar, qué experiencias tengo cuando oigo lenguas indígenas, entonces uno le puede decir, vea, sabe, no va a entender nada, el programa puede ser aburrido, pero es interesante, bueno, el que va al tono, al sonsonete que tiene, al ritmo de esa lengua, te darás cuenta que es súper interesante, pasa ahí, mire esas tres ideas que dijo esa persona, y dijo una cosa que era que, comunicación, es decir, escuchando, que hay que pensar con la propia cabeza, no sé, entonces como que, ya no queremos críticos, ni intelectuales que interpreten, sino degustadores de la realidad, como aprender mucho más de la cocina, que ustedes saben mucho en México, a degustar los productos culturales. Bueno, pues ahí está la recomendación, Mercedes, estamos tomando nota, también para considerarlos, en los próximos programas de Se Dice por Ahí, muchísimas gracias Omar Rincón, Omar Rincón, por esta estupenda entrevista. Muchas gracias por tan cool entrevista doctor, y un abrazo fuerte, desde este maravilloso país, y este maravilloso canal. Así es, y pues bueno. Saludos desde Colombia, saludos y abrazos. Muchísimas gracias doctor, y pues ya es momento, ahora me estoy equivocando, muchos, es la alegría de comenzar la segunda temporada, ya vamos al corte querida Mercedes. Vamos. No se vayan. Qué gusto que estamos de regreso, y ya que en Se Dice por Ahí, hablamos de inteligencia artificial, hicimos una consulta al chat GPT, le preguntamos, ¿crees que los derechos de las audiencias deberían considerarse para quienes utilizan la inteligencia artificial? ¿Cuál fue la respuesta querido Gabriel? Pues la respuesta fue muy amplia, y la podemos ver en parte en pantalla. Dice, sí, definitivamente creo que los derechos de las audiencias, deben considerarse al utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para crear contenido personalizado y adaptado a los intereses y necesidades de las audiencias. Sin embargo, que esto es algo interesantísimo que lo diga el mismo chat GPT, sin embargo, también hay riesgos potenciales asociados con su uso, como la creación de burbujas de filtros, que pueden limitar la exposición de las personas a diferentes perspectivas y opiniones, y la propagación de desinformación y contenido dañino. Es más amplia la respuesta, pero ahí podemos darnos una idea de lo que dice el chat GPT al respecto. ¡Guau! ¡Qué interesante respuesta, Gabriel! Y si hasta el chat GPT se refiere a la relevancia de los derechos de las audiencias, le invitamos a conocer un poco más sobre ellos, para que exija su cumplimiento a los medios de comunicación y, por supuesto, al Canal 22. Así que damos la bienvenida a la sección de la Caja Mágica de los Derechos de las Audiencias. Y por fin regresamos a la queridísima sección de la Caja Mágica. Gabriel, ¿estás listo para saber qué derecho de la audiencia? Estamos más que listos para eso. Muy bien. Respira. Vamos a respirar, siempre es positivo cuando hablamos de derechos de las audiencias. Por supuesto que sí. Tener acceso a la información sobre las concesiones y la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión integrada en el registro público que lleva el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, de este tema hay que decir algo muy importante, Mercedes Audiencia. Fíjese que antes de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, prácticamente la información sobre las concesiones era información reservada. Se manejaba en secrecía. Si algún ciudadano quería acceder, por ejemplo, al título de concesión de Canal 22, era muy difícil que se lo diera la autoridad. En este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando se aprueba esta reforma, todo esto se transparentó. Y ahora cualquier ciudadano, a través del registro público de concesiones, puede solicitar los títulos de concesión de cualquier estación de radio, de televisión, de telecomunicaciones. Esto fortalece el derecho humano a saber, el derecho de la audiencia a conocer quién está detrás de muchas de estas concesiones. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso y en el argot de los abogados, que somos un poco aburridos, se habla de máxima publicidad. Justamente de transparentar todos estos registros que están. Qué interesante, mi querido Gabriel. Y bueno, si usted tiene dudas, comentarios, quejas, no lo dude. Escríbanos a nuestro correo electrónico, al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22, y en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de Canal 22, y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas. ¿De qué van? Quédese, por favor, con nosotros. Pues bien, a esta Defensoría llegó la siguiente queja. Ya es una queja que tiene un tiempo, pero nosotros consideramos como muy importante que usted, que nos ve a nivel nacional, la conozca, porque de eso se trata también esta Defensoría, de que se difundan sus recomendaciones. La queja es del señor Luis, no vamos a mencionar los datos personales, pero dice que en el programa de Fernando Rivera Calderón, un funcionario, un servidor público, se puso a fumar un cigarro ante las cámaras, a pesar de que el presentador hizo una cortés advertencia. Y lo que dice nuestro televidente es de que, en lo particular, le parece que cada quien puede ser responsable de las adicciones, pero no ante las cámaras de un programa de difusión nacional, debido al mal ejemplo que da, no sólo como funcionario de alto nivel, sino como persona que no tiene consideración de la audiencia televisiva, al mostrar su falta de voluntad ante un hábito nocivo, y falta de consideración al público, sobre todo cuando nuestro presidente ha procurado dar una imagen ética de alto nivel y ha también impulsado una fuerte campaña en contra de las adicciones. Cuando aquí llegó a esta queja, llegó esta queja a la Defensoría, analizamos, por supuesto, el tema, e hicimos algunas consideraciones muy importantes, revisamos la ley, revisamos los protocolos, incluso de seguridad de Canal 22, y a partir de toda esta documentación, emitimos algunas recomendaciones que me voy a permitir recordar, comentarle a usted que nos ve. Establecer un protocolo para evitar el consumo real o aparente de tabaco o productos similares en las producciones propias de Canal 22, como parte de la responsabilidad social ante sus audiencias, el interés superior de la niñez y sus principios como medio público. También propusimos como medida reparatoria transmitir un ciclo de documentales o programas especiales en torno del tabaquismo y las acciones de protección contra la exposición al humo del tabaco. Y asimismo, recomendamos, aun cuando no se trata de una facultad o atribución de esta Defensoría, incorporar en el mismo protocolo las medidas dispuestas por la administración en las instalaciones de Canal 22, pues evidentemente que a todos los estudios, para que estén 100% libres de humo. De manera, pues muy enfática, en estos estudios de grabación, en oficinas y demás áreas de producción, no sólo por razones de salud, sino, pues sobre todo, por la seguridad de las personas. Mercedes. Qué tema tan relevante, pero Gabriel, qué importante que la audiencia escriba y que tú, el defensor, pues no solamente hagas todo este análisis y les hagas una recomendación, sino que lo pongas a disposición en este maravilloso programa. Y bueno, ahora vamos a asomarnos al pasado, a recordar un episodio de cómo eran los medios de comunicación y cómo participaban las audiencias. Antes de que se reconociera que las audiencias tenían derechos, la labor de la crítica, o digamos de la presentación de quejas o sugerencias, a la radio y la televisión, la ejercían sobre todo las y los periodistas, en publicaciones especializadas. Y justo de nuestros archivos, rescatamos una editorial de la revista Radiolandia del 16 de agosto de 1957, en la que se propone a las estaciones de radio que transmitían contenidos acorde a las actividades que se van desarrollando durante el día. ¡Ah, caray! Suena raro, pero la propuesta de la revista que dirigía Juan Montaño Pérez tiene su lógica. Según la editorial, entre las 10 y las 12 del día de aquellos años 50, se difundían canciones rancheras, comedias sentimentales o música de baile, lo que al parecer de la publicación resultaba completamente impropio, debido a que en esas horas las personas se encuentran, así decían, sus casas, sus oficinas, sus talleres, en actividades que son necesarias, pues sí, en sus mismas oficinas, carreras o profesiones. A esas horas, decía la publicación, cito textual, no está el ánimo de nadie para poner atención en nimiedades eróticas, ni en tonterías rancheras, ni menos aún, en bailables absurdos, como los que ahora imperan en nuestro medio citadino. ¿Qué debería, entonces, transmitirse a esas horas de la mañana? La publicación propone que se difundan, también cita textual, informaciones relacionadas con la vida capitalina en los órdenes económico, político, social e internacional. Es decir, no lo dice tal cual, pero se refería a los noticiarios. Uf, Gabriel, a la luz de los años, parece que eso sí se ha hecho, la producción de muchos noticiarios. Pero la revista Radiolandia pondría el grito en el cielo ante la proliferación, hoy en día, de estaciones de música grupera, o peor aún, de reggaetón, con la carga sexista de muchas de sus canciones. Indudablemente, pero regresemos a la editorial de 1957. Propone que, por ejemplo, después de la hora de la comida, se transmitan radioteatros, especialmente de comedias, que, nuevamente cito, tanto gusta a las gentes, jóvenes y no jóvenes, de nuestro medio. Nos referimos especialmente a las gentes, así lo dice, a las gentes femeninas. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana. Pero la editorial asegura que esas propuestas no son de Radiolandia, sino que son los puntos de vista que han escuchado. Y cierra con una petición adicional clamorosa, de muchas personas, para que no se canten las mañanitas a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 4 o 6 de la tarde, porque eso resulta simple y llanamente ridículo. Pues las mañanitas, dicen, de acuerdo con su nombre, son para la madrugada. Caray, ¿qué le parece? ¿Qué opina? Así era como se exponían en aquellos años temas diversos, supuestamente de las audiencias, y ahora, pues gracias a la progresión de los derechos humanos, hay otros mecanismos de atención y seguimiento de los mensajes de radioescuchas y televidentes a través justo de las defensorías. Hasta aquí este pasaje histórico, vamos ahora con nuestra sección de recomendaciones. Ya que hemos hablado de la inteligencia artificial, producto del avance de las tecnologías digitales, les recomendamos la lectura del documento El papel de las defensorías del público en el entorno digital. publicado bajo los auspicios de la Unesco y Observacom, cuya autoría corresponde a nada más ni menos que el titular de esta defensoría. El paper ofrece un panorama actual sobre los alcances y desafíos regulatorios y autorregulatorios de los derechos de las audiencias y las defensorías de las audiencias en países de América Latina frente al mayor consumo de contenidos diversos a través de las diferentes plataformas digitales como Netflix y ya no solo por la radio y la televisión abiertas, que son los medios tradicionales desde los cuales se concibió y se diseñó un conjunto de normativas en la región para proteger los derechos que tienen las audiencias. al recibir sus contenidos se parte de una premisa fundamental en todo momento. Los derechos humanos no diferencian plataformas tecnológicas. Si bien se trata de un texto especializado, está escrito de manera sencilla, al alcance de cualquier lector. Usted puede bajar gratuitamente el documento en la página de UNESCO Uruguay que aparece en este momento en su pantalla. Pues muchísimas gracias Mercedes por esta recomendación y muchísimas gracias a usted. Recuerde que esta defensoría está a su servicio y se dice por ahí que ustedes y este equipo, gran equipo de Canal 22, tendremos una cita la próxima semana. Hasta entonces, Mercedes, hasta entonces, audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.